Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos analizando con todos los temas durante estos últimos programas la esclavitud en la iglesia primitiva y concretamente en los documentos de las cartas paulinas estuvimos analizando en el último programa la carta a los colosenses como esta carta de algún modo se iba desvinculando totalmente del judeocristianismo y por tanto ya no proponía los modelos de la sinagoga. La gran cuestión para los cristianos del periodo de los años 70 al año 100, el año 70 fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Por tanto los cristianos su identidad descubrir en donde se ubicaba en medio de un conflicto entre el mundo gentil por un lado y sus raíces judías por el otro y como elemento propio la lealtad a Cristo. El cristianismo con amplia base gentil inclinó la balanza hacia una negociación con el imperio, negociación fomentada por el retraso de la parucía y la necesidad de desvincularse de un judaísmo derrotado y además tachado de reverde. No obstante, otros grupos pensaban a Jesús como un judío observante, adherente a los principios de la ley y perseguido por las autoridades, es decir, como un reformador reverde. Estos sectores en su mayoría mantenían posturas poco solidarias con el imperio, cuestionaban la organización eclesial local, pues orientaban los parámetros culturales y sociales greco-romanos a quienes se le invitó a unirse a las iglesias como un proyecto viable y de alcance a las masas. La sinagoga seguía siendo el marco de acción para los deocristianos, su punto de referencia y de adquisición, más que nada por los privilegios que les suponía el reconocerse como judíos en la época de los flavios. El conflicto era entonces interno a la sinagoga, en cuyo interior se cuestionaba la divinidad de Jesús y su mesianismo. Y a nivel externo, nada de esto era evidente, a menos que los cristianos rompieran con la disciplina sinagogal y fueran percibidos como una asociación aparte. Esta es postura. Hay algunos interesados en dejar constancia de la adhesión cristiana a los principios cívicos del imperio, mientras que en otros, de tinte apocalíptico, se oponen a cualquier acomodamiento. La cuestión familiar doméstica en los grupos urbanos ocupa un gran lugar en estos escritos. Y el tema de la esclavitud se asocia a esta problemática de una forma relevante a la hora de codificar el comportamiento de los subordinados en el hogar. Los esclavos podían formar parte de la asamblea local y eran elementos altamente significativos para la imagen externa de la misma. La carta a los colosenses retoma los tópicos del apóstol acerca de la ética comunitaria, la no acepción de personas, la adaptación a las circunstancias, al invitar a los cristianos a llevar una vida digna de los hijos de Dios. Este concepto de vivir dignamente era el principio de Pablo en sus cartas. Pero ahora se ajusta a un esquema conservador y no flexible. La razón de este endurecimiento de la ética de las comunidades paulinas es la necesidad de una delimitación de su identidad. Ya no hay espacios negociables que permitan adaptar la libertad proporcionada por Cristo a la situación personal. Lo que aparece en estas comunidades es la idea de la obligación. El vivir según Cristo supone actitudes y comportamientos concretos. Es así que surge por primera vez el código doméstico cristiano inspirado en el material ético judeo helenístico, pero ajustado a las necesidades internas de la asamblea. Por esta razón se exige cristianizar el espacio donde habitan y desarrollan la vida social los cristianos. Cada vez se está más lejos de la sinagoga y el hogar particular se vuelve el centro de reunión. Ya no se puede separar culto y ámbito doméstico, pues las iglesias paulinas asiáticas han sido empujadas al interior de las iglesias particulares. La asamblea de los santos de Colosas es un apartado de hogares con una ética concreta, separadas de la sinagoga, pero aún no jerarquizadas. El código doméstico de los colosenses enumera las obligaciones en tres partes de miembros del hogar, de la asamblea. El esposo es la esposa esposo, hijos madre y esclavos amos. En ningún momento se le pide discernimiento, sino obediencia a la cabeza, que no es la ley ni las prácticas asépticas. En última instancia es Cristo. Se establece que los gentiles convertidos de la comunidad no se circuncidan ni se rigen por prácticas aséticas o legalistas, porque ellas no son propias, porque ellas no son propias de los santos de Dios, que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Los esclavos tienen clara su situación de ser nuevos conversos, pues pareciera que los esclavos no han internalizado aún los conceptos cristianos y actúan como autómatas no convencidos, lo cual puede fomentar las críticas externas. Los esclavos a los que se dirige este código han visto avanzar la cristianización sobre una rutina e incluso sobre sus proyectos de promoción. En tiempo de Pablo, los esclavos de amos cristianos no necesariamente se convertían a la fe en Jesús, pues no significaba un gran cambio para ellos, además porque era el brazo ejecutor y el vínculo con el mundo para sus superiores creyentes. Ahora deben volverse temerosos de Dios y actuar acorde a una nueva ética porque parece ser que se habían producido algunos desórdenes en las comunidades que llevó a identificar con conversión el derecho a ser libre del señorío de su amo, por lo que habrían surgido reclamos debido a su posición social no compatible con la libertad en Cristo. Elizabeth Shudle Fiorenza sostiene que en la carta a los colosenses la dupla amo-esclavo busca corregir la declaración bautimar de Gálatas ya no hay en Cristo ya no hay judíos ni griegos ni hombre ni mujer ni esclavo ni libre y así justificar el orden patriarcal. En cambio, Taysen propone que las supuestas insubordinaciones de esclavos se debe a una errónea lectura de Filimon. En segundo lugar, se debe considerar que no era tan grande el número de los esclavos en las asambleas paulinas y estas difícilmente habrían dado cabida a manifestaciones de tipo de estos miembros. Colosense no surgió para solucionar un conflicto en las iglesias locales cristianas sino para recrear y codificar la iglesia cristiana para apropiarse de las estructuras domésticas y ponerlas extensivamente bajo la lupa de la ética cristiano-paulina. Puede ser que los esclavos de los creyentes de Colosas tuvieran como idea obtener la plena libertad del amo cristiano y por eso actuaran con una complacencia alevosa con sus amos. Pero la Epístola le pide que actúen no para los hombres, es decir, para lo que pueden obtener de los hombres sino para el Señor que los recompensará con una herencia. Y esta idea de herencia para los esclavos es extraña pues para la ley romana los esclavos estaban excluidos del derecho a heredar. Puede ser que el autor juegue con este término pues si bien especifica que es el Señor el que dará la herencia, el amo terrenal al que estos esclavos sirven es la prefiguración de Cristo y este amo terrenal deplora las injusticias, es decir, actos contrario a la nueva moral doméstica y de ningún modo propone que los esclavos con capacidades administrativas puedan aspirar a establecer un vínculo de tipo patrón cliente con su amo. Vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo segmento. No se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de Ayer por Televida el canal de la familia y estamos analizando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas la esclavitud en la iglesia primitiva y de modo concreto estamos tratando el tema de la esclavitud en la carta a los colosenses. Como en la carta a los colosenses se da un paso de avance en la ética cristiana, se asume una moral doméstica helenística, puesto que poco a poco la iglesia se ha ido separando de las tradiciones judaicas y por tanto de algún modo propone que el esclavo debe convertirse y reeducar sus prácticas y aspiraciones amordándose a un esquema doméstico donde la mayor aspiración solo puede ser una responsabilidad mayor, pero no la libertad plena de su amo que se disluye en el horizonte y esto se ve claramente en la descripción de los deberes de los amos dar a los esclavos lo que es justo y equitativo es decir recompensar sus actos de justicia en el microcosmo de la administración del hogar o del negocio del amo darle la libertad a un esclavo cristiano sería exponerlo al peligro de recaer en un modo de vida anterior a la conversión lo cual implicaba fornicación impureza pasiones malos deseos codicia y la carta a los colosenses así como el amo recompensa la justicia así espera que se castigue la injusticia pues imparcial y equitativo esto puede suponer perfectamente que la carta a los colosenses no acepta amos abusivos y violentos lo que el autor llama la ira de Dios sobre los rebeldes la iglesia cristiana de las comunidades paulinas del Asia menor señala un primer desclive del poder carismático al proponer fuertemente la subordinación a la fe pues los creyentes de Colosa no estaban circuncidados evitaban el sábado y las prescripciones alimenticias la muerte de Cristo abolió claramente la ley para el autor de la carta a los colosenses los gentiles de estas asambleas no pueden tener conflicto con la sinagoga en la cual claramente ya no pertenecen a ella el conflicto se da con cristianos de tendencias carismáticas que promueven un orden atrasado para los cristianos perteneciente a las comunidades paulinas al tratar de imponer una cierta asesis que atenta contra el núcleo doméstico los preceptos restrictivos de estos personajes se asocian a comidas y prácticas ascéticas que parecen coronarse con visiones y una inclinación al culto angélico esto nos proponen esto nos ponen en presencia probablemente de itinerantes paulinos apocalípticos portadores del carisma profético pues no se cuestiona su doctrina sino su práctica social exaltada por el carisma los oponentes serían seguidores del viejo cuño de san pablo promotores de ideas de discernimiento a través de la posesión del espíritu en colosenses no hay mención por ningún lado del espíritu santo representante del discernimiento impulsor de los carismas para san pablo personas con capacidades de discernimiento y acción el autor de los colosenses silencia esto porque sabe que el carisma es peligroso para la imagen externa pues altera la asamblea crea inestabilidad en el movimiento ahondar en la idea de pablo sobre el espíritu podría generar conflictos con los esclavos y otros subordinados domésticos ahora plenamente cristianizados los cuales podrían malinterpretar la idea de libertad en cristo paulina que aquí lo central no es la persona lo central aquí es la comunidad como un todo agrupada en el núcleo doméstico en unión con la cabeza que es cristo a cada uno de estos se le pide regular los asuntos cotidianos y así evitar las experiencias visionarias y exaltadas favoreciendo la concentración en la vida diaria terrenal que requiere practicidad la clave para esto es la acción de gracias medida profiláctica para realizar las interacciones con el mundo como reconocimiento al Señor en acciones y hechos es parte del culto espiritual diario que reconoce a Dios como proveedor de la vida del creyente Colosenses no muestra un paulinismo endurecido y en crisis con su modelo comunitario anterior en lugar del espíritu aparece una iglesia cristiana con obligaciones repartidas entre sus miembros y esto se ve claramente en segunda de Tessalonic capítulo 2 verso del 1 al 3 donde se aconseja no al almarse por manifestaciones del espíritu que hagan suponer que la parucía está próxima y si bien para muchos grupos la parucía perdió fuerza en su horizonte ideológico no fue igual para todos aun que eran ecos de la misma y mucha literatura neotestamentaria de este periodo tampoco debe asociarse el desplazamiento de la parucía con el surgimiento de los códigos domésticos y además precricciones destinadas a organizar la vida de la comunidad ya que hay convivencia de estructuras comunitarias con expectativas milenaristas al cuestionar la experiencia promovida por el espíritu se está desautorizando un tipo particular del líder carismático y a esto se agrega la condena de ciertos escritos apocalípticos que como vimos habían resurgido en ciertos sectores del judaísmo para proponer una explicación del fracaso de la guerra ante los romanos la comunidad de segunda de tesalónica es una comunidad paulina también centrada en las casas núcleos familiares pero también de producción artesanal núcleos de trabajo sin embargo la reivindicación del trabajo para la segunda carta de tesalónica supone fortalecer la autogestión de las comunidades cristianas y por ende del esquema familiar extendido por oposición a pretendidos líderes locales que aparecen tener intereses de dominar los diferentes núcleos pues no trabajan y se meten en todo por eso San Pablo le ordena que el que no trabaje que tampoco coma porque en la comunidad no existe más jerarquía doméstica que la del cel hermano comprometido en el trabajo los cristianos están plenamente identificados no se reconocen como miembros de una sinagoga pero tampoco son gentiles sino que siguen las tradiciones reformistas paulinas adaptada a una necesaria integración social en la ciudad helenístico romana en la polis y la tensión entre la casa y el exterior es fuerte pues estos grupos paulinos no se identifican como judíos por lo cual pueden ser vistos como asociados subversivos por eso resguardan sus privilegios de núcleo doméstico creyente que siguen identificándose a nivel jurídico no a nivel de hecho con la sinagoga pagando el fisco judaico correspondiente consagrar nuevos líderes distintos de los de la sinagoga significaría reconocerse como una organización diferente y por lo tanto susceptible de atraer las miradas de las autoridades por esta razón es importante hacer de la iglesia doméstica un baluarte cristiano un espacio de fe y espejo de virtudes que colaboren a la disimulación al menos a la minoración de las críticas y del conflicto los cambios que se produjeron en las comunidades paulinas de Asia Menor y del norte de Grecia no fueron un fenómeno aislado sino que se integra en un proceso más amplio de reconfiguración de las comunidades cristianas producido por la desaparición de la primera generación apostólica y la toma de Jerusalén la destrucción del templo de Jerusalén la comunidad del evangelista marco por ejemplo pese a tener un gran número de gentiles aún no se comprendía dentro de la sinagoga aún se comprendía dentro de la sinagoga pues debemos tener en cuenta que el evangelio fue escrito probablemente alrededor del año 70 después de Cristo en la época en que fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén de este tema vamos a seguir vamos a comenzar a profundizar con todos ustedes en el siguiente programa que el Señor me le bendiga me le colme de gracia y le llene de amores